Oh, boludo, que tema hace este Grinday Eh, voy a de Green Over It, boludo Pinta de Green Over It No le voy a mentir, ayer lo jugué una vez off stream Y me volví a tiltear No puedo pasar la parte de la naranja, boludo No puedo pasar la parte, voy a ver un video de como se pasa Porque No sé cómo pasar la parte de la naranja Y nada, me caí ahí Y me caí todavía más Y dije, no, ya pablo A ver cómo se pasa Pero después de mal lo tengo bastante dominado Vamos No puedo creer que tardaron 11 minutos nada más, boludo No le vayan a decir al Latte Que me caí, conchitumare No, le salió este dato re difícil, boludo Estoy nerviosísimo, tío Vamos Al final todo, todo se decide A mí me está muy bien diseñado el video Como que Christian Goz se escucha a la izquierda Y la tecito a la derecha Buena Ya lo puedo dejar locos, conchitumare Lo puedo dejar locos, conchitumare No, fuck me Bro, los nervios, los nervios, no No podrás conmigo No podrán conmigo No podrán conmigo, los putos nervios Fuck you Vamos No lo puedo creer Pa' esto lo hacía normal, conchitumare No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Cómo la estoy trolleando, boludo? Vamos de tanques Pero rápido, de dos minutos ya estaba ahí, boludo Increíble Es mucha pasta, chavales ¿Cuánto apostó? Vamos Marcas acá Calma Tira la naranja Se pone Ah, ni siquiera se pone en el medio Ok, se cae ahí Se impulsa Agarra Ahí se impulsa de vuelta, supongo Se agarra Se agarra Es bastante difícil Debe ser re difícil, boludo Que me va a costar un montón esto Acá voy a parar al cien por cien Este es el momento decisivo, boludo Se cae el Ate, gano Se cae el Ate en esta mierda Estamos, boludo Estoy un poco nervioso Así que es, fuck ¿Cuánto apostaron? ¿Alguno sabe cuánto apostaron? ¡Noooo! ¡Uh, la arre... ¡No! Perdí Perdí O sea, encima te la rebaja mentalmente Te la rebaja un montón Perdí Perdí 300 bar 25 subs, era Se cayó Ok, ok, ok Se cayó Igual, qué hijo de puta El chat que va andando Diciéndole lo que pasó Yo me pondría más nervioso Si me dicen que se cayó Bueno, no salía así Si es troll o no La música de piratas Let's fucking go Yo creo que algo que me pasa a mí Es que yo no tengo temple Tipo, tengo un temple Re de mierda, boludo Entonces, capaz a mí dicen Se cayó Y me pongo a poner más nervioso Porque primero me enojo Con el chat Porque pienso que están trolliendo Segundo Pienso Puede ser que sea verdad Y... Y me confío y pierdo O sea, tengo un temple de mierda yo ¡Oh! Ahora sí, ahora sí Estoy hype, estoy hype, estoy hype ¡Oh! Si ganamos La de Guleon Vamos Calma, calma, calma Calma Anda, güey Espérate Ya, güey Mierda Se puede recuperar Con silate Se cae mucho el balde Hay formas de Pero no Igual le sale bastante clean La de Guleon En serio La veo mal Tengo que calmarme Tengo que relajar Lo voy a tardar en 11 minutos ¡No! Esa parte, blesh No le vas a pasar más yo esa parte La parte de la nié La weá ridícula ¿Cómo pasas eso, boludo? Tranqui, tranqui, tranqui Me cagó No Mi entrenamiento Malardo Por la chucha Uy, ya lo voy a alcanzar ¿Ve? Lo puse más nervioso Para mí, alate Cuando eligieron que se cayó ¿Cómo alate, chat? ¿Cómo alate, culiado? La caja es que es un Es una competencia muy corta, boludo Pero bueno que le ganan La mejor de tres Sería rebueno eso No creo que hay el mismo lugar Que Jogan ¡Mmm, shit! Lo bueno es que esta mierda Las tengo todas pa piar, culiado Bro, para Acá, el yunque lo tengo más que El yunque lo hago de una o soy un conchico Es muy malo, bro Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vale ¿El yunque qué hay que hacer, boludo? En el yunque Ah, no hay que tirarse Ah, ok, ok, ok Igual re compliquete, boludo ¿Y cuándo agarras la gravedad, boludo? ¡Mmm, man! ¿Y qué pasa si te caes ahí al lado del yunque? ¿Tipo, pardes mucho? Ahora me sale el balde a la primera Ganamos, ok Estoy seguro Ok ¡Uh, pero ya lo superó! ¿Bajo de todo caes? No, amigo ¿Qué es el tienten cerca de ahí? Ya, sí, sí, sí Balde, por favor No me cagues la vida, balde El balde lo hace ¿Quién? Con calma Si, de verdad estamos como al mismo lado Balde, bulea, por favor Resulte Uh, ese balde debe ser re difícil, amigo Con calma Ese balde debe ser complicadísimo ¡Oh, fuck! ¿Le salió de una? Oh, fuck No puedo creer Agua, agua ¿El balde se tiene pinta de eso? Ya terminó ¡Shut up! Ya terminó, le dicen Por favor, no te lo lees ¿Quién te hará? Esta es la peor parte del juego, culiado Nunca supe cómo hacerlo bien Franquito ya está en el nether, vana Si lo paso ahora, soy... Gané El internet gané, bueno Dale, Cristian ¿Qué parte de mierda? Ya terminó Shut up Me hicieron el culo, boludo La puta madre Que este el tío antes de hierro, boludo ¡Fuck! ¿Cómo vamos, chat? Ojo, conchitumare Si la troleo acá Soy re hueón culiado Igual acá se viene Cristian Es como que no No lee el... No lee el chat, no lee ahora Igual el chat de Cristian le está poniendo Va ganando, rey Tú puedes No le das el chat contra el bebé La verdad es que tampoco le está dando mucha bola No la trolis, conchitumare A ver, recuerdo esa competencia ¿Qué onda, mohai, chaval? Todo tranquilo, boludo Todo correcto, mohai, chavalete Yo no la conocía esta competencia Yo no la había visto, boludo Está muy buena, boludo Está muy buena Está muy buena Vamos, ay, boludo ¡Vai! ¿Qué? Dale, dale, man ¡Oh, shit! Dale, man Piedra No está la piedra, culiado ¡No! No está la piedra, conchitumare F Dale, man ¡Ganó! No, ese es trolling, tío Piedra, conchitumare ¿Dónde está? Espacio, por favor No me caes en la vida Igual yo no sabía esta competencia Es muy buena Yo sabía que el Latte estaba jugando al O sea, no sé Capaz no estaba jugando al Gating Over It Para competirle a Cristian Goss Pero yo no había jugado al Latte al Gating Over It Y pensé que era, tipo Porque él quería No me caes en la vida, Espacio Tipo, porque le pintó, ¿no? Para competirle a Cristian Igual no sé Capaz Ganó No sé Dale, 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 dale Ganó No veo nada Este no veo nada Oxidio Y ese balde es complicado Ya ganó No F*** Bro Iba súper bien, tío Bro ¿Qué pasó con Chetumare? ¿Dónde está el Latte? ¿Qué pasó el Fuego, boludo? Esta es una pelea digna Una pelea digna Como la de Ibanagiro vs. el Hornet, eh El Cubo, tío El Cubo, tío El Cubo me folló el culo, tío El Cubo, tío Se ganó El Cubo me folló el culo, tío Cristian Oh, qué rico Vamos, Chet Qué rico con Chetumare Uff Cristian Welcome to the Virgin Zone Hola, hola ¿Eres un liado, el pico? Hola Y eso que es la troleé de pana, güey Me caí mucho, güey La hice tan mal, güey Lo que pasa es que yo y yo ni tengo una de terminarla, tío Me estaría re tilteado, güey Me estaría re tilteado si fuera el Latte Lágrima Igual tiene bastante tiempo el Latte, eh Lágrima Pa' mí se habrá puesto Capaz cuando le empezaron a decir Que se había caído y eso Se habrá puesto nervioso Pero como que Solo un tipo, tipo, calmado, viste Como que no Capaz está nervioso Pero no lo demuestra Yo No lo siento Damn Está muy tranquilo Está muy tranquilo Como para haber perdido Yo estaría, tipo, re furioso Ya habría roto la cámara, yo Rí por el puto cubo, tío Lágrima Rí por el puto cubo, tío Lágrima No le que nada, Chet Cristian Ghost le regaló una Su No, Cristian ¡Aaah! ¡F***! ¡Mí, dude! Hola ¿Hola? ¿Aló, Latte? ¿Te podía hacer por acá? ¿Cómo está, Latte? Cor, me saqué la... La tonito de pana Yeah, yo creía que iba a ganar Por un segundo Eso es rápido, Chaminuto Me parece muy rápido Pero me quedé estuqueadísimo En el hielo, tío No, Juan, yo me caí Como dos veces Me caí así, mal Pero fue recuperable Pero me caí, culéado mal ya no quiero terminar ya no quiero volver a jugar por el puto trozo de hielo tío iba super clean no me caí nada no me caí nunca pero luego me quedes tú caí en él no puedo creer ninguno de los dos subió un vídeo sobre esto no puedo creer para ser capaz facha agosto es un canal de cristian gos pero la verdad no tengo idea hola vamos a competencia pero bueno estoy compitiendo contra mí mismo espero superar un momento